Mi cantar, hecho de patasía, mi cantar, la regla de la encoría, ella te venga a dar. Les hacemos la más cordial invitación al concierto de la Sufónica Jumenil con los tenores Cristian Ibarra y Gustavo Durán, este 3 de junio en el Teatro Pueblo Contreras, 8 de la noche, Entrada Libre. Gracias.